Así es, muchas gracias por el contacto. Nosotros nos encontramos en la sede del Consejo Nacional Electoral del municipio de San Fernando, Estado Apura, donde el sector de la oposición hace entrega del documento de adhesión en el marco del referéndum consultivo del Esequibo. ¿Su nombre y apellido? José González, representante del partido primero Venezuela. La Guayana Esequiba le pertenece a Venezuela. Ante una amenaza contra la soberanía y la integridad del territorio nacional, los poderes del Estado y las Fuerzas Armadas deben hacer lo que le corresponde. Pero los ciudadanos también debemos dar nuestro aporte y el referéndum consultivo representa la oportunidad para dar ese aporte en Unión Nacional. Somos un movimiento político y social con una visión profundamente nacionalista y patriota. Venezuela es un país inmensamente rico en recursos naturales en toda su extensión. Y si hoy nos dejamos arrebatar la Guayana Esequiba, mañana intentarán hacerlo con otros espacios geográficos de nuestro país. Es un falso dilema. Ese que los extremistas plantean de que si eres opositor no debes votar en el referéndum consultivo, porque según ellos es apoyar al gobierno. Todos debemos participar porque es en defensa de la nación. Es el momento de demostrar que más allá de nuestras diferencias políticas e ideológicas, el pueblo venezolano está unido en torno a la defensa de la soberanía y la integridad del territorio nacional. Muchas gracias. Esto demuestra que este acto se realiza sin ninguna distinción política, pues en el marco de la defensa de la soberanía bolivariana. Es la información que manejamos desde el Estado Apura y con ella retornamos el pase a los estudios. Adelante. Gracias.